A todo vapor se prepara el equipo pescadores del Caribe de Caral Pomares, 2023. Este fin de semana el equipo caribeño disputó una serie de fogueo contra el equipo de Lujáez en el remozado estadio Ernesto Hooker. Gracias a esa voluntad política que siempre ha demostrado nuestro gobierno, con la conducción del comandante Daniel Acompañera Rosario, es posible que hoy nosotros en el Caribe Norte, en Bilby, podamos estar haciendo reinauguración de esta infraestructura deportiva que viene a fortalecer el deporte acá, sobre todo el béisbol. Hoy tenemos un importante juego entre Lujáez, que viene de Managua, con nuestros pescadores del Caribe. Podemos ver que el estadio está bello, esa es una obra que fue hecha por nuestro buen gobierno. Bueno, era bonito, está muy bello, solo nos toca cuidarlo. El equipo, como ustedes bien, el equipo podemos, ¿cómo lo podemos valorar? Bueno, es un equipo prácticamente nuevo, son mucha juventud, ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle esa confianza a ellos, darle ese ánimo al equipo. De igual manera estamos tratando de ya ponerle cara, ¿verdad?, a nuestro equipo de los pescadores y gracias al equipo de Lujáez, ¿verdad?, en coordinación con la junta directiva que vinieron acá para que nosotros podamos hacer un juego de preparación. En la costa Caribe, el gobierno sandinista continúa restituyendo los derechos al deporte. Muy agradecido con el gobierno regional por la invitación que nos hicieron para crear un lazo fraterno aquí con nuestros amigos que son los pescadores del Caribe. Gracias a Dios, pues, este primer juego nos favoreció a nosotros. Ellos tienen un tremendo equipo, nosotros tratamos de hacer el trabajo y, bueno, se nos dieron las cosas. Efectivamente, esto no fuera posible sin el apoyo del gobierno central. Con cámara Isaac Pereira, César Rayos para Multinoticias. Jaira Urieta. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.